Yo, hasta la bella con el acto Pa' qué dormir solo, si tú estás sola Tú me quieres probar, yo como el de toda Podemos chingar y que pasen la hora Y pa' la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar, yo como el de toda Podemos chingar y que pasen la hora Y pa' la mañana no tienes que haber bodas